Muy bien, continuemos haciendo otro ejemplo más de vasos. Uno va a ser, ya no va a ser como este, aquí viene como una forma de boca, pero no. Este va a ser, ahora sí, una forma ovalada, ¿va? Vean. Ahí lo tenemos, para el primer ejemplo, para bajar. Muy bien. Ok, ahora vamos a bajar, igual ligero, ¿eh? Y aquí mismo vamos a hacer otro. Casi de la misma dimensión, de la misma proporción. Igual, vas a bajar hasta acá. Y vas a retomar esta parte. Muy bien, ahora seguimos con este lado. Ligeramente vamos como que a difuminar. Las orillas del vaso. Que tenga el grosor. Bueno, igual aquí. Como que hacemos ligeros bordes. Ligeros, ligeras. Porque es un vaso transparente. Entonces, de igual manera, hacemos un medio círculo aquí. Ajá. ¿Vieron? ¿Cómo lo estoy haciendo, mis amigos? ¿Cómo lo estoy haciendo? Oh, sí, muy bien. Muy bien. Ok Tienen un poco más de mayor sentido Estas líneas Oh si Otro vaso diferente Por de ellos Este tiene mejor El óvalo Que estos dos Pero vamos a ver que este es nivel primaria Nivel secundaria Y ya nivel prepa Ya comunicándonos así Debemos entender a los chicos y chicas Que como tienen que hacer Un draw De un vaso Ok Vamos a hacer ahora otra cosa Que les parece un tenedor Vayamos entonces a hacerlo Tarán Cácer Bloods Cáceres Tienen un cup